Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancourt, enseñanza sobre el manejo del idioma. Maestro Leymartin, siempre buscando material para compartir con los oyentes de esta columna, buscándolo en todas partes, en mis libros, en libros de otras personas, en internet, en videos que estoy viendo permanentemente en estos días de descanso y de encerramiento y de creatividad y de estudio, ¿no? No debes buscar la felicidad fuera de ti mismo. La felicidad suele vivir en tu propio corazón. Era una enseñanza que nos daba el maestro Pedro H. Morales. Si quieres felicidad para ti, debes sembrarla primero en los corazones de otros. El hombre feliz no es el que se ríe, sino aquel cuya alma llena de alegría y confianza se sobrepone a los acontecimientos. Hay que sobreponerse a todo, ¿no? Hay que sobreponerse a los acontecimientos. No son la riqueza ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo lo que proporciona la felicidad. Oiga, yo sí definitivamente creo que una buena definición de felicidad o una buena explicación de felicidad es tranquilidad. Porque yo no creo que haya muchas cosas mejores que la tranquilidad. Porque pues la tranquilidad, para mí, lo que más se parece a lo que llaman felicidad es la tranquilidad. Es estar tranquilos. Ahora esa tranquilidad hay que buscarla. Y yo lo que veo es que hay personas que encuentran la tranquilidad en diferentes cosas. Yo creo que eso es como la felicidad o como el éxito. El éxito es una empresa muy personal. Ya lo decía, el éxito para Rockefeller era acumular millones de dólares o ganarlos. y realmente fue exitoso porque lo logró. Mientras que la madre Teresa de Calcuta era una pobre mujer que apenas tenía una sábana y un par de alpargatas. Y sin embargo también fue feliz porque es que para ella, al contrario, que Rockefeller la felicidad no era acumular millones, sino servirle a los demás. Y como sirvió tanto, entonces fue una persona exitosa. Por eso es que el éxito es una empresa tan personal. A mí me decía un gran psicólogo, amigo mío, el doctor Miguel Betín. A propósito, me lo saludan al doctor Miguel Betín en la Fundación Pida Ayuda, lo entrevisto en mi libro Páginas Sabias. Me decía el doctor Miguel Betín que hay personas tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es plata y no tienen nada más. Y esa acumulación de riqueza, solo por la riqueza, yo no sé para qué sirve eso. Es decir, como decía alguien por ahí, eso los cajones, mortuorios, ataúd, no tienen bolsillos. Y hay personas que lo único que piensan es en acumular y en acumular riquezas. Quino decía, Quino, el gran caricaturista argentino, el autor de Mafalda, decía que nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Y eso en el fondo es cierto, ¿no? Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Y eso que lee uno en estos tiempos de coronavirus, del virus chino, es cierto. Por ejemplo, el otro día leía que el dueño de Twitter o el creador son personas multimillonarias de Silicon Valley, donará el 28% de su fortuna para que se encuentren remedios, no solo para el coronavirus, sino para otras cosas que pueden ocurrir en el futuro. El señor Bill Gates dejó la presidencia de Microsoft para dedicarse al altruismo, ayudarle a la humanidad. Y yo creo que eso les da una gran felicidad. El señor Warren Buffett, uno de los hombres que en los últimos 50 años, yo no lo he visto nunca, fuera de los 10 hombres más ricos del mundo, le dona la mitad de su fortuna a la fundación de Bill y Melina Gates, diciendo, ¿yo para qué quiero hacer una fundación? Si la de ustedes es buena, más bien les voy a dar la mitad de mi fortuna. El fundador de Facebook hace lo mismo. Y lo que se dice es que luego de cierto nivel de dinero o de fortuna, la fortuna no hace feliz a las personas. Bueno, hay algo que se llama como la pirámide de Maslow, que sería bueno que la viera, ¿no? Una persona tampoco podrá ser feliz si no tiene satisfechas o respaldadas las cosas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la comida, el techo, el vestido. Pero a mí me decía en una oportunidad el presidente de Colseguros. Me hablaba de los agentes motivadores. Me decía Jairo Mejía, a quien también envío un gran saludo. No sé en qué empresa está actualmente, pero debe estar en una grande porque es bien grande. Me decía Jairo Mejía que había ciertos agentes motivadores. Un agente motivador es el dinero. El dinero es algo que motiva. Pero hay otros agentes motivadores, por ejemplo, la filiación o el sentido de pertenencia. Hay personas a las que lo que más los motiva no es la plata sino el sentido de pertenencia. Es decir, defender a mi empresa. Y yo en una oportunidad decía que esto se ve mucho en los medios masivos de comunicación. A los periodistas de una cadena radial no les pagan más que a los de la otra cadena radial por hacer bien las cosas, pero ellos lo que tienen es un sentido de pertenencia. Y entonces se rompen el alma por ser mejores que los demás, pero no es porque les paguen más. Es porque tienen sentido de pertenencia. Hay personas que tienen sentido de pertenencia a las empresas. Aman a sus empresas. Y se rompen el alma por sus empresas. Claro que hay otros que no aman nada, ¿no? No les importa. Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Ha sido interesante la respuesta de muchos empresarios que, por esto del coronavirus tuvieron que mandar a sus empleados para la casa, pero pagándoles el sueldo. Y como dijo este Mario Hernández de marroquinería, de los cueros, de los maletines, dijo, pues, a mis empleados, los que no están trabajando se les está pagando igual y a lo mejor todo lo que nos hemos ganado en los últimos años lo vamos a terminar invirtiendo en esos empleados y lo que nos toca hacer es volver a comenzar de cero y va a volver a comenzar de cero y seguramente va a lograr recuperar su fortuna. Ahora, esto lo pueden hacer grandes empresas. El señor Arturo Calle también. Le está pagando a la gente, aun cuando la gente está en la casa. El señor Putin en Rusia le dio un mes de vacaciones a todo el mundo, pero pagándole. Les dijo, mire, ¿saben qué? Se van todos para la casa que el Estado les paga. En este país, donde infortunadamente se roban todos los recursos, ha sido mucho más difícil, ¿no? ¿Por qué este confinamiento, esta cuarentena y este encierro? Porque hay que aplanar la curva. ¿Qué significa aplanar la curva? Que todos los casos que van a surgir de coronavirus y que se van a agravar no lleguen al tiempo al sistema hospitalario porque el problema es que lo van a desbordar y entonces no habrá camas para atender a tanta gente, no habrá cama para tanta gente, como decía, creo que era Celia Cruz. Y entonces lo que hay que hacer es que con el confinamiento, el distanciamiento social y las medidas que se toman oportunamente por algunos gobiernos, pues la curva se está aplanando. Ahora lo que hay que hacer es aplanar también la curva del desempleo porque por aplanar la curva del coronavirus podemos aplastar totalmente la economía sin que haya posibilidad de que se recupere y es en ese momento donde terminará muriéndose más gente de hambre que de coronavirus. Hay estadísticas oficiales que dicen que el año pasado la gripa mató, la gripa común y corriente, mató a entre 250.000 y 500.000 personas en el mundo. entre 250.000 y 500.000. El coronavirus creo que ha matado a ciento y pico de mil, como si fuera otra gripa. Lo que pasa es que dice la Organización Mundial de la Salud que es una gripa muy agresiva, ¿no? Es mucho más agresiva que el H1N1. Es muy agresiva. Entonces, pues, lo primero definitivamente sí es la salud y vamos a ver luego cómo van a reaccionar los gobiernos para reactivar el tema de la economía. Entonces, ¿por qué el confinamiento? Porque los sistemas hospitalarios no están preparados y no estaban preparados. para lo que pueda ocurrir con el coronavirus. Entonces dice, todo el mundo o la inmensa mayoría se van a infectar, pero que no lleguen despacio para poderlos atender. Porque, por ejemplo, no hay suficientes respiradores artificiales. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasaría si con la plata que se roban en Colombia compraran más respiradores artificiales? o se les pagará a los médicos. Hay hospitales donde dejan de pagarle a los médicos dos, tres, cuatro, cinco meses sin pagarles. Cuando hay parlamentarios que se ganan 35 millones de pesos y hay de que les atrasen el sueldo un día y es posible que quemen el Congreso de la República en las protestas. Entonces, es muy triste esto que está ocurriendo y son muy tristes las desigualdades. Pero pues, vamos a ver de qué manera evoluciona esto. Ahora, el coronavirus permite que aun cuando sea con un confinamiento, con estas cuarentenas, estos encierros, el sistema hospitalario se prepare, la pregunta es ¿y qué va a ocurrir cuando haya un terremoto en Colombia? Dios quiera que no, pero puede ocurrir porque en ese momento los gobernantes, la alcaldesa, el presidente, el ministro de salud no podrán decirle a la naturaleza sabemos que nos trae un terremoto, le vamos a pedir el favor de que lo esperen durante un mes y medio mientras nos preparamos el terremoto llegó es decir que los sistemas de salud deberían estar preparados para todo pero si ni siquiera les pagan a los médicos ni a las enfermeras entonces la cosa es muy grave y todo este encierro nos tiene que sobre todo tiene que hacer pensar a los gobernantes que son los que tienen el poder de decisión y el mando a ver qué es lo que vamos a hacer cuando este tema del coronavirus pase porque va a pasar mañana les voy a leer un texto espectacular de un científico al que admiro muchísimo que es el doctor Rodolfo Ginás quien dice que las duras experiencias del nuevo coronavirus aunque traumáticas se van a olvidar es esperanzador lo que nos dice el doctor Rodolfo Ginás de pelo blanco despelucado pelo desordenado un científico realmente espectacular en lo que a nosotros respecta seguir haciendo caso porque pues al fin y al cabo yo creo que hay que orar por los gobernantes y creo que hasta donde lo están haciendo por lo menos en esta pandemia lo están haciendo bien lo que hay que hacer de todas formas es cambiar y que quienes roban dejen de robar para que el sistema esté preparado porque pueden ocurrir cosas muy graves pero el sistema tiene que estar preparado en paso en emergencia como dicen los de la defensa civil y los de los bomberos bueno eso era todo por el día de hoy a quien desee este informe con mucho gusto me lo comenta yo se lo obsequio y a quien desea adquirir mi curso así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto videos y el libro me avisa o el curso el poder vendedor de la atención telefónica me avisa y yo le digo que hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete mi Dios los bendiga los cuide y los proteja cuídense mucho y les cuento que en mis oraciones los tengo presentes a los oyentes de este programa a mis familiares a mis amigos a los amigos que aún no he conocido e incluso a mis enemigos hay que orar por ellos y hay que perdonarlos porque cuando uno no perdona el que se enferma es uno y no el enemigo un gran abrazo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa un gran abrazo un gran abrazo Gracias.